Pude cerrar los ojos, mas no pude dejar de verte Y dejar de dormir, mas no dejar de soñar Puedo callar las voces, mas no pude dejar de verte Puedo dejar de ser, pero no pude dejar de estar Besar, mediar risa, ya no me importa mas Roba de la noche risa Puedo calmar mi mente, mas no puedo calmar mi sangre Y puedo ser sincero, sin dejar de mentir Puedo quedarme cerca, mas no puedo dejar de verte Puedo cambiar mi vida, mas no puedo cambiarme a mi Besarme, mediar risame, ya no me importa mas Roba de la noche risa Besarme, intoxicale Ya no me importa ser Un ser sin alma, propapel Ya no me importa ser